qué tal amigos sean bienvenidos a su canal politiquero de nueva cuenta Sandra Cuevas está metida en un problemón ya sabemos que hace unos días el reforma le sacó una nota que ella trató de desmentir y además aportó ciertos documentos con las pruebas necesarias para acreditar la legalidad de un vehículo una camioneta que según ella un vecino le echó el ray para llegar al tribunal a una audiencia así tan buena onda tiene amigos y vecinos pero esto debido a denuncias públicas ante la fiscalía pues le abren una carpeta de investigación por lo mismo que les comenté un vehículo en el que se transportó la servidora pública en días recientes portaba un permiso de 90 días para circular posiblemente patito y por eso la fiscalía ya se puso a investigar este permiso y también el vocero de la fiscalía de la ciudad de méxico ulises lara pues da el anuncio de esta apertura de carpeta de investigación contra la alcaldesa de la cuauhtémoc sandra cuevas vamos a escuchar qué fue lo que dijo el vocero de la fiscalía caso informamos a ustedes que esta fiscalía general de justicia en seguimiento a diversas denuncias públicas inició una carpeta de investigación en contra de una servidora pública de la alcaldía cuauhtémoc por la probable comisión del delito de uso indebido de documento para identificación de vehículos automotores de acuerdo con la indagatoria iniciada en la fiscalía de investigación estratégica de asuntos especiales de la coordinación general de investigación estratégica el vehículo en el que se transportó la servidora pública en días recientes portaba un permiso especial de 90 días para circular posiblemente irregular según lo referido en diversas denuncias que se hicieron públicas en medios de comunicación y redes sociales la servidora pública argumentó que el documento aparentemente fue expedido por la secretaría de movilidad y se encontraba adherido en el cristal frontal de la camioneta de alta gama por tal razón la fiscalía de investigación estratégica de asuntos especiales indaga la autenticidad de dicho documento para determinar si existen probables anomalías ante esta este anuncio de la fiscalía de abrir una carpeta de investigación contra la alcaldesa de la cuauhtémoc sandra cuevas pues ella ya se pronunció en sus redes sociales y dijo me sumo al reclamo ciudadano para esclarecer cualquier conducta contraria a la legalidad como por ejemplo el uso de documentos falsos ante una autoridad es necesario investigar al propietario del vehículo del cual ya tienen datos las autoridades y medios de comunicación esto es increíble amigos porque hace unos días tan solo salió a decir que un vecino fue el que le echó un aventón a los tribunales y ahora resulta que pide que investiguen al vecino al dueño de la camioneta tan quiere tergiversar las cosas que no se da cuenta que la que están acusando y la que le están abriendo una carpeta de investigación es a ella misma a una funcionaria de la alcaldía cuauhtémoc así de sencillo pero ahora sandra cuevas se pone así pero vamos a recordar el magistral momento porque esto va a quedar para la historia como una de las alcaldesas más polémicas y escandalosas que ha tenido nuestro país aquí vamos a escuchar claramente como dice que en el vehículo que viajaba es de un vecino mi auto lo conocen ustedes vamos a ver porque aquí fue donde se le lanzó con todo al reforma buena tarde familia de la alcaldía cuauhtémoc y vecinas y vecinos de la ciudad de méxico el día de hoy quiero hacer una aclaración en primera plana el periódico reforma con fecha de hoy pública circula alcaldesa con permiso patito en camioneta odisea quiero decirles que yo no circulo en ninguna camioneta sin placas y sin permiso o con permiso patito es totalmente falso esa camioneta no es mía esa camioneta pertenece a un vecino que me acompañó que me llevó al tribunal mi coche es este el cual han sacado en diferentes reportajes y quiero decir la reforma que por su irresponsabilidad ha vulnerado mi seguridad mi integridad y he tenido que cambiar de vehículo tres veces porque publica el coche o la camioneta en la que me transportó y además las placas yo le pido a reforma que sea un medio de comunicación respetuoso y que no me siga violentando y que no me siga difamando y que no siga dañando mi imagen política no tengo nada que esconder y para eso hay autoridades de tránsito para eso está la secretaría de seguridad ciudadana para que detecten los vehículos que ostenten documentos falsos o que infrinjan la ley no es mi caso le pido nuevamente a reforma que aclare esta nota la cual es totalmente falsa y además decirles que yo envié mi información aclaratoria tres horas después de que ellos publican su nota falsa insisto no tengo nada que esconder soy una persona respetuosa y honorable y este es mi auto gracias pues ya lo vieron amigos politiqueros esto fue lo que dijo sandra cuevas de su propia boca salió el vehículo es propiedad de un vecino que me echó un raid a los tribunales así que sandra cuevas después de este vídeo que vimos presentó más tarde ese mismo día una conferencia los documentos que acreditan la legalidad de dicha camioneta el cual ella le proporciona a los medios de comunicación que se encontraban en ese momento en dicha conferencia cuál es el problema de esto que reforma en lugar de publicar la nota aclaratoria de sandra cuevas y desmentir esa nota confirma que los documentos y la camioneta son ilegales puesto que no tenían sello y el permiso ya había vencido por eso es que ante denuncias públicas como lo dijo ulises lara la fiscalía abre esta carpeta de investigación y no duden por ahí que hasta el mismo reforma haya sido el que haya presentado esta denuncia contra la alcaldesa que yo no sé por qué entre opositores porque este medio chayotero se le está tirando con todo a sandra cuevas algo pasó allá el pacto que tenían de no agresión lo rompieron terriblemente y así es como sandra cuevas está de nueva cuenta en un escándalo del cual hasta ahorita no ha podido salir aquí como vemos la camioneta amigos sin placas que además viene de los estados unidos y como les dije ella presenta documentos apócrifos y vencidos incluso por la cemobi que fue que le se lo dio por 90 días y para cuando ella presenta estas pruebas estaba vencido y además lo más curioso de todo esto traiciona al vecino que le estaba echando un ray vamos a ver si sale ahora el vecino a hacer esta aclaración para ver cómo se salva la la ley de pelotas nuevamente de un escándalo directamente a su currículo amigos de politiqueros hasta aquí la nota para ustedes espero que el vídeo haya sido de su agrado nuevamente los invitamos a suscribirse al canal les recordamos activar la campanita y regálenos ese poderoso like que nos ayuda a llegar a más número de personas también los invitamos a suscribirse a nuestros canales alternos como son vecino político pregoneros 4t noticias y adn político amigos espero sigan teniendo un excelente día y nos vemos en una próxima transmisión es cuanto